Se conmemora un día trascendental en la historia, en el que el esmero y perseverancia dejó un precedente marcado dentro de la sociedad. Se logró la inclusión y participación de la mujer e igualdad de derechos en su desarrollo íntegro como persona. Este 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, un acontecimiento que inspira no sólo dentro de la sociedad, sino en lo más profundo del alma. Somos una radio que inspira. Somos tu nueva W. Cuando hablamos de educación, no sólo nos referimos a lo intelectual, sino a la doctrina de poner en práctica nuestros valores humanos. La responsabilidad, por ejemplo, es afrontar las consecuencias de nuestras decisiones sin afectar a quienes nos rodean. La responsabilidad la practicamos en Tu nueva W. Esta es la Hora Nacional. Por Tu Nueva W. 15 horas, 55 minutos. ¡Adiós! 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 Con la dulce vibración criolla de sus cálidos ritmos y el tierno susurro de la tierra, surge Chapinlandia, melodía y paisaje de nuestra más pura nacionalidad. Ecosensitivo de tradiciones y suaves armonías, expresión y ensueño de esta querida Guatemala que palpita al unísono de los más puros ideales de hospitalidad y fraternidad en el mismo corazón de América. Chapinlandia es la fiesta cotidiana de la nacionalidad en la hora del mundo. Es el mensaje para el hijo ausente de la patria amada, a quien lleva durante 60 minutos ese ecosensitivo de su música, hecho amor y esperanza en el autóctono sentimentalismo de sus notas. Chapinlandia, un canto de la tierra a los hijos de la tierra. La marimba produce sonidos que se inmortalizan en nuestros oídos. Con ello, mantenemos siempre vivas las melodías de los compositores guatemaltecos que han hecho de este instrumento el ícono perfecto de la sonoridad de esta amada Guatemala. Tener el privilegio de poder visitar nuestra patria es un aliciente para mi alma, para mi espíritu aventurero y para deleite de mi vista. Con los bellos municipios que cual extensos valles, montañas y ríos, así como de lagos, se presenta ante nuestros ojos con la belleza que Dios nos ha regalado en esta hermosa patria llamada Guatemala. El poder presenciar el espectáculo que poseen los hermosos cuchumatanes. Este monumento natural es una hermosura que colomba a la República de México. Nos hace sentir el orgullo de ser poseedores de una geografía única en el mundo. En el extenso altiplano guatemalteco, que además de ser una pintoresca región, nos obsequia a un clima que le da nombre a nuestra tierra morena, como el país de la eterna primavera. Decidimos entonces, en familia, abordar el autobús extraurbano que nos llevaría a ese sector del país, en el lejano departamento de Cuehuetenango, el cual nos espera con su gente trabajadora y emprendedora, y que nos va a dar la bienvenida en ese bello paraíso de América. Muy buenas tardes, apreciables amigas y amigos, bienvenidos sean todos ustedes, en donde quiera que se encuentren, y nuestros amigos que se encuentran acá en TGW La Voz de Guatemala, en los estudios de esta emisora que es su casa, la Casa del Artista Nacional. Hoy estaremos disfrutando la música ejecutada en el teclado moreno de la marimba, con los maestros de la marimba TGW, y damos inicio inmediatamente para presentar a ustedes del compositor Celso Hurtado, a ritmo de Foxtrot, Choleritas. Gracias por ver el video. 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 Es tu suelo, Guatemala mía, el gigantesco lienzo, en donde la mano del gran hacedor de estos mundos, pintó con su sabia mano, los paisajes más pintorescos y diferentes entre sí. Porque tú, Guatemala hermosa, eres un país de increíbles contrastes. Encontrándome en el altiplano de esta Guatemala hermosa, seguí estrecha carretera que parecía no terminar nunca. El camino no llegó a convertirse en tedioso, ya que la naturaleza se nos ofrecía pródiga en un espectáculo que pocas veces tiene el ser humano de contemplar en la figura de altas montañas que, aun cuando parecía no tener capacidad para alojar un árbol más. Creímos escucharla gritar gozosa, vengan a mí, árboles amados, para que juntos podamos exclamar a quien nos visita que somos parte de una tierra fértil. El eco de aquella voz, no escuchada, parecía llegar hasta nuestros oídos, pues los árboles daban paso a otros árboles, con una espesura que parecía impenetrable. Sin embargo, a lo lejos se escuchaba el canto de misteriosa ave que nos ofrecía la delicia de ese bello canto, sin dejar de ver por nuestros curiosos ojos. Finalmente, llegamos al municipio de Tectitán, en el departamento de Cuecuetenango, al que hoy viajamos imaginariamente a través del programa Chapinlandia, el programa de la nacionalidad guatemalteca. Los maestros de la marimba TGW nos presentan a continuación del compositor Héctor Felipe de León González, a ritmo de bolero, María. La marimba TGW nos presentan a continuación del compositor Héctor Felipe de León González, a la marimba TGW. La marimba TGW. La marimba TGW. La marimba TGW. ¡Suscríbete! Tuve un sueño maravilloso en el que millones de monjas blancas nadaban lentamente sobre las aguas del gran lago de Izabal. ¿Qué hacen? Pensé en mi sueño. Ellas, sonriendo, respondieron. ¿Acaso no lo ves? ¡Prestamos nuestra blancura a las azules aguas para formar la gigantesca bandera de tu país, Guatemala! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué poder mágico tiene en tus aguas que a una sola mirada a tus lagos se me enamora el alma? ¿Qué desierto tiene la leyenda? Porque se afirma que un día Dios cansado y sediento refrescó sus manos en tus aguas, Dotándolas de mágico encanto Cuéntame Guatemala ¿Por qué al ver tus aguas Se enamora mi alma? Es el municipio de Tectitán Uno de los más alejados del centro de nuestra república Ya que colinda al norte y este Con el municipio de Cuilco Huehuetenangua Al sur con Tacaná En San Marcos Mientras que al oeste lo hace con el vecino país de México Pese a encontrarse en alejada esquina de la patria Puede accederse a su cabecera municipal Casi por cualquiera de los tres límites geográficos Con nuestro suelo Ya que cuenta con un complejo sistema de comunicación Compuesto por carreteras, caminos, roderas y veredas A través de los cuales fluye el comercio Con las dos aldeas y once caserillos Que integran los sesenta y ocho kilómetros cuadrados De sus límites geográficos Asombra al visitante comprobar Las numerosas montañas Que se aglutinan en apretado número en su territorio Ya que estas son nueve en total Siendo esa la razón Por la cual su característica principal Es el magnífico paisaje que se disfruta Aquel que por primera vez Llega a Tectitán Bello municipio Del departamento De Huehuetenangua Y bien amigas y amigos Los maestros de la marimba TGW Nos presentan del maestro Velarmino Molina A ritmo de vals Recuerdos de un amigo ¡Gracias! 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 Paseando en el parque de mi pueblo Baje la mirada de las nubes Para comprender que en ti, Guatemala No solamente se han atesorado Las bellezas naturales en sus ríos y montañas Sino las han reflejado en el cuerpo de tus morenas mujeres Que al sonreír Dejan escapar un rayo de sol Que atrapa mi corazón Ya enamorado Si un día usted tiene la oportunidad de ingresarse Disfrutando del paisaje que se muestra en color y fragancia De esos hermosos y bellos bosques Desde la plaza del municipio de Tectitán Comprobará que altas y poderosas montañas Parecen custodiar ese pequeño nido de águilas Como se nos asemeja el municipio Porque así se nos ha asemejado Como un pequeño nido de águilas Pero estas mismas moles cubiertas de árboles y piedras Le hacen disfrutar de temperaturas diversas Que van desde el frío propio De sus 2.210 metros sobre el nivel del mar Hasta las casi tropicales tierras Debido a las profundas depresiones Que hacen pensar que el gigantesco personaje Con inconscientes juegos Construyó dicha topografía tan extraordinaria Permitiéndole dentro de sus escasos 68 kilómetros cuadrados Variados climas Que aparte de ese aspecto Se logra diferentes tipos de plantas Por lo que su flora y fauna Se enriquece Creando un microcosmos múltiple y variado Como únicamente puede darse En el municipio de Tectitán En el lejano departamento de Cuecuetenango Escucharemos a continuación Con los maestros de la marimba TGW Del compositor Domingo Betancourt A ritmo de Foxtrot Otra Copa, compadre Met Deutschland Letra Copa N visas de Filast Buscis Domingo Betancourt Por lo que su TR acho Con el lujano La construcción ¿H flown Cuenta Pá predicted Deberido olla Por otra Subtitajcie Sincronización Andrea Oroz 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 comodidad a sus habitantes, o bien serán transportados más tarde por cualquiera de los muchos caminos de acceso para ser posteriormente comercializados en mercados aledaños, porque aquí naturaleza y hombre contribuyen al enriquecimiento del municipio del Tectitán, en el departamento de Huehuetenango. Una recordada melodía escucharemos a continuación con los maestros de la marimba TGW, del compositor Medardo Guzmán a ritmo de merengue, el negrito del paté. ¡Gracias! 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 Dime hermosa mujer de estas tierras guatemalenses, dime qué pensabas en los besos que nos dimos aquella tarde, cuando acariciados por las verdes milpas, tus ojos tenían el brillo de la luna, mientras lanzabas suspiros de estrellas. Dime, ¿qué pensabas en ellos? Aquella tarde de verano, cuando el sol moría. Según datos históricos, en el año 1565 se crió la provincia Mercedaria, que originalmente había obtenido del obispo Francisco Barroquín, varios curatos en el valle de Zacatepeque y Chimaltenango, pero los cambiaron con los dominicos por el área de la sierra de los Cuchubatanes en el vocablo ancestral. Tec-Titán, significa junto al pedernal del Nahuatl, Tec-Pati, derivado de Tec-Tl, que significa piedra, y pedernal Ititlán, compuesto locativo, que se justifica con lo estéril y pedregoso de las cumbres. Lo que ha logrado comprobarse fehacientemente, es que durante el periodo hispánico, la cabecera fue conocida como Santa María Magdalena Tec-Titán, bien fuera porque los castellanos conquistadores así lo dispusieron, o porque misioneros religiosos fueron quienes colocaron al poblado bajo la vocación de Santa María Magdalena, venerada por estos nobles Tec-Titanecos, durante su feria titular, que se celebra en julio, siendo su día principal, el 22. No se olvide, el mes de julio, el 22, día en que la iglesia conmemora a la Santa Penitente, patrona del municipio de Tec-Titán. Los maestros de la marimba TGW nos presentan del compositor Gonzalo Ávila, a ritmo de huaracha, el luvita. ¡Gracias! 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 Ahora entiendo, morena hermosa de mi pueblo, porque ya no tengo dominio sobre los sentimientos de mi corazón. Todo empezó una noche de luna, cuando la luz plateada iluminó la cascada de ébano de tu cabello, dándole el brillo de plata a tu sonrisa de marfil. Ahora lo entiendo todo, bella mujer de mi pueblo. Ha sido característica de los pobladores del municipio de Tec-Titán, pensar y trabajar para mejorar el futuro. Por ello mismo, en sesión de Cabildo Abierto, realizado en enero de 1973, tus autoridades y la de San José o Getenam de San Marcos, dispusieron a unar esfuerzos para concluir la carretera que en la actualidad une a ambos municipios, el que es transitado con intensidad para su feria titular. Esta es una magnífica oportunidad para visitarle y disfrutar del colorido de sus trajes regionales, deleitarse con el paisaje que le brindan sus nueve altas montañas. También es posible visitar el sitio arqueológico al que le da nombre al poblado. Es seguro que sus amables habitantes le inviten a disfrutar de la caricia del agua de cualquiera de sus once ríos. O si prefiere, aguas tranquilas y traviesas, podrá humedecer los pies de su amada en el recorrido interminable en las aguas de los riachuelos Ixcoloni, el Tichicoque o el Tius, para luego visitar el paraje Cumbre La Avanzada, en donde podrá recibir el beso con olor a bosque de Tectitán, municipio de Huehuetenango, a donde hoy hemos viajado a través de Chapinlandia. Y bien amigos y amigas, vamos a escuchar a continuación del compositor Domingo Betancourt, a ritmo de Guarimba, El Tiempo Todo Lo Borra. ¡Suscríbete al canal! 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 Estuardo Guerra, a Josué Monroy. Gracias, apreciables compañeros. Y como decíamos con anterioridad, en la parte técnica, Manuel Ordóñez, y textos encargados del mismo, don Carlos Arturo de Fuentes Blanco de Carlitos, nuestro recortado Carlitos, interpretado por su amigo y servidor, Alfredo Salam. En la dirección general, Jorge Adolfo Molina. Gracias, amigas y amigos, y les dejamos con el son, con los maestros de la marimba TGW, del compositor Fernando Jiménez. Escuchemos, Virgen del Rosario. ¡Gracias! 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 Y con la dulce vibración criolla de sus cálidos ritmos, y el tierno susurro de la tierra, se va a Chapinlandia, melodía y paisaje de nuestra más pura nacionalidad, ecosensitivo de tradiciones y suaves arborillas, expresión y ensueño de esta querida guatrala que palpita al unísono de los más puros ideales de hospitalidad y fraternidad en el mismo corazón de América. Chapinlandia, es la fiesta cotidiana de la nacionalidad en la hora del mundo. Fue el mensaje para el hijo autente de la patria amada a quien llevó durante 60 minutos ese ecosensitivo de su música hecho amor y esperanza en el autóctono sentimentalismo de sus notas. Chapinlandia, un canto de la tierra a los hijos de la tierra.